Es el colímetro, el perímetro de feria, hemos tenido 50 personas sancionadas por aliento alcohólico, 71 detenidos por el estado de debilidad completo que ha salido, 2.580 han salido sobrios y el cúmulo de estos han sido un total de 2.700 pruebas realizadas en perímetro ferial. Y de ellos son tres accidentes con un solo lesionado, principalmente son hombres los que son más detenidos. ¿De estos detenidos cuántos son hombres? Bueno, no tengo así por esa derivación, lo buscamos, pero sí son más hombres que mujeres. ¿Porcentaje más o menos? Quizás estamos hablando de un 90 contra de un 10%, de hablar del hombre que conduce con relación a la mujer y que llegan a estar en un alcoholímetro. Pues la prudencia más que todo, conduzcan con precaución, si van con la sana intención de divertirse y vamos, al estar ya dentro del perímetro, si quieren tomar una copa, que lo pueden hacer tranquilamente, que le vaya muy bien. En este caso, pues sería invitarlos a que si hay alguien que los acompañe y que no tome alcohol, puede ser el conductor designado. Vamos a volver a ese viejo esquema del conductor designado para que pueda estar la persona con toda la tranquilidad de tomarse las copas que quiera, si es así, el que en la ingesta pues ya no sea la prudente para la conducción, que sea otra persona, que también se haya divertido y que o, en su caso, tomar el taxi tradicional, un Uber, o que venga algún familiar por él a algún punto y se lo lleve, ¿no?